Así somos, así somos diario la prensa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Pega más! ¡Pega más! ... El problema que ustedes no ven y están mirando está bastante complicado. ¿Y han logrado rescatar cuántos hasta el momento? No estoy de acuerdo, porque con esa cadera de la no sabe todavía cuántos vamos a rescatar. ¿Hicieron dos frentes en todo caso? Dos frentes, claro. Entonces no se puede saber cuántos están. ¿El agua muy fría también? El agua bien fría, dicen. Nos quedé en el trango, pero... ¿Quién sabe qué? El agua fría es la que mata más rápido. ¿Y aparecieron? ¿Estaban sin chaleco o lo que pudieron observar cuando les sacaban los cuerpos? No sin chaleco. Sin chaleco. ¿Es una medida de protección como bomberos ustedes dar esa recomendación? ¿Incursiva? ¿Como medida de protección como bomberos dar esa recomendación? Eso le podía hacer aquí el jefe del cuerpo de aquí de Cajarama. ¿Ya? Por la razón de que ellos, por ejemplo, para ponerse después debían tener sus seguridades, botes y faves, todo eso, para poderles tratar. No tienen ninguna cosa de esas. ¿Eso se les complicó? Les complicó, claro, Javet. Entonces, de lo que se supone, y conversando con algunas personas aquí, se supone que no hay víctimas en el agua, porque de ser así ya los familiares estuvieran aquí reclamando y buscando a sus familias, pero se supone que no hay. Y de todas maneras, los señores de la policía tendrán la disposición de su comando para hacer una búsqueda por asegurarse de que en verdad no haya víctimas. Están fuera de peligro y tendríamos el lamentable acontecimiento de cinco personas muertas, cuatro niños y una señora o señorita de más o menos 28 años de edad. Claro, eso, el municipio para tener operativo este centro turístico debería seguir muchos lineamientos, incluso partiendo desde el fabricante de las embarcaciones. Ellos les deberían dar las normas de seguridad básicas, como los chalecos en primer lugar. Y aparte de eso, el municipio debe tener un plan de contingencia para tener operativo este centro. Asimismo, protocolos de comandos de incidentes. A unos 50 metros más o menos, ahí está el bote que se enterra, se vira. Y, ¿cómo le digo? No había cómo ni cortar con la motosidad, se hizo difícil. Y ya está todo afuera. Nosotros logramos acargar a las personas. Si al otro lado salió más gente, pero sí, viva o no. Viva, se mató. Le tiene que tener solo vidas. Mucha gente ahí, demasiado. No es para esa capacidad, pero sí. ¿Cómo está el bote? Un accidente que ha causado un yate del municipio de Colta, en la Laguna de Colta. Llegaron 42 personas, oriundos, quienes vivían allá en la ciudad de Quito. Profesaban la religión evangélica, pero vinieron a visitar acá a otra iglesia evangélica, aquí en la comunidad de Secado. Planificaron realizar una visita de turística, porque esta laguna es un sitio turístico, netamente turístico, por las aves que tiene. Tenemos 18 especies de aves. Ahí es donde realizaron dos turnos. En primer viaje, supongo, fueron unos 20 personas. El siguiente turno, estuvieron 21 personas totalmente contabilizadas hasta este momento, y eran únicos de la misma iglesia. Más dos, un tripulante y un ayudante, total 23 ciudadanos, de una capacidad que tiene el yate de 25 personas. A veces por la imprudencia también de los usuarios, que no respetan las normas de seguridad, y el oficial o el conductor estuvo en el yate, pero como hay que ver diferentes especies de aves en medio de la laguna, que hay que ver especies importantísimas, vieron una especie muy bonita que estaba ahí, y todos fueron a sacar foto a ese sector. Mientras se fue, se desequilibrió el yate, y ahí es donde se causó este percance. Al estar todos sentados, escuchando las normas de seguridad, absolutamente no pasaba nada, pero por no contar con normas de seguridad, como lanchas rápidas, como marinos, no tenemos, acá es una sierra alta, y por eso es que hemos, si no, hubiésemos salvado estas vidas. Así somos, así somos, diario la prensa.